Bueno, a ver qué tenemos por acá. Se realizó anoche la comida beneficio de la fundación del Hospital Fernández. Pase por allá, por favor. Ahí van a estar más cómodos. Lo total de lo recaudado fue de 500.000 pesos, señores. Ay, estoy llegando yo al Hotel Intercontinental, que son tan generosos y tan... Mire, fue una fiesta maravillosa. Estuve hasta la una y pico de la mañana, fantástica, divertidísima. La gente colaboró muchísimo. La animación fue de Teté. Teté Custaró, siempre tan cariñosa, y Eduardo Galvez. Bueno, había... Estaba el ingeniero Macri, el jefe de gobierno. Estaba Horacio Rodríguez Larreta también. Gente muy conocida. Había un clima muy a favor. Todo el mundo queriendo colaborar con el Fernández. El director del Fernández también, por supuesto. Y bueno, cuando llegué, estaba el jefe de gobierno, que me dijo, ese Gino Bogani que me está saludando en ese momento. Estaba mirando la pantalla. Y me dijo el jefe de gobierno, Mirta, despacito me dijo, te tengo que dar una buena noticia. Vieron que yo estoy con el asunto de las enfermeras del Fernández para la terapia intensiva, las 30 enfermeras especializadas, ¿no? Terapistas. Y bueno, algo hay. Les decía que la recaudación fue de 500 mil pesos. Algo bueno. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, ingeniero Mauricio Macri, prometió 24 enfermeras. Se habían incorporado 9 ya, de un total de 33, ¿eh? Para el sector de terapia intensiva del hospital. Esto lo vamos a aplaudir, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo les conté que hay una sala de terapia intensiva que hicimos, toda la gente de la fundación del hospital Fernández, que estaba inactiva por falta de terapistas, ¿no? Enfermeras especializadas. Así que ahora se va a poner en funcionamiento, en buena hora. Pobre. Estaba aterrado. Creía que yo lo iba a increpar públicamente en absoluto. No, lo comenté, el público lo tomó muy bien. Había muchísima gente y, bueno, hizo el anuncio. Y después se fue a hacer el programa de Tinelli, ¿eh? Hubo, además, otras donaciones. Entre ellas, la del señor Julio Grondona, titular de la AFA, que se comprometió a comprar las camas necesarias, ¿eh? Un gesto para destacar. Ya el año pasado, que estuvo también don Julio Grondona, donó el arreglo de los ascensores, que no funcionaba muy bien y andan perfectos ahora. Por lo menos, eso me han comunicado. Así que, bueno, vamos a aplaudir. ¿Hay más para mostrar o no? ¿No tenemos más para mostrar? Bueno. Ay, qué lástima, porque yo hablé y dije, hice un discursito muy lindo y no salió. Bueno, los premios Florencio...